Ah bueno pues seguimos, seguimos acá complaciendo con la lista que nos mandaron por ahí con las del papelito Todas van a ir saliendo de una por una, claro que sí Les enviamos eso que se llama El Rayo de Sinaloa Especialmente para el Comandante Pichundia Viejón Ahí le va, le complacemos pues ¡Suena! Cantaba la flor de daño, alegre estaba el mitote Iba teniendo la trampa, pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves por distintos horizontes Le sobraban los amores al Rayo de Sinaloa No le faltaban billetes al amor de Sollotita Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apane su celular El domingo baja un nave en el desierto de altar Ayer lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Con diez balazos de sube Terminaron aquel baile El rayito gallo herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayito gallo en Tijuana A tiros lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a cobrar Ahí quedó Comandante Michundia Saludo viejón Seguimos Ánimo Seguimos Con más canciones Con más peticiones A partir de los López Medina A partir de los López A partir de los López Gracias.